Buenos días mis queridos amigos aquí me tienen de nuevo compartiendo con ustedes otro vídeo en esta ocasión les voy a dar un pequeño tour de la parte trasera de mi casa y quiero aprovechar este vídeo para agradecerles por su apoyo por todo lo que ustedes han hecho por mí porque si no fuera por ustedes yo no podría seguir subiendo vídeos ustedes son los que han hecho de mi canal que progrese que se esté mirando por todo el mundo les doy gracias a los más de 2 millones de personas que han mirado mis vídeos a los que se han suscrito a los que ya son parte de mi vida a todos los que le han dado like a mis vídeos a los que comentan porque sus comentarios positivos me motivan para poder seguir compartiendo lo que gracias a Dios nos ha beneficiado a mi esposo y a mí y como les he dicho en mis vídeos amigos pues lo que yo comparto no son cosas que yo solamente las he escuchado sino que las hemos experimentado y como les digo soy estetista me especializo en belleza porque estudié y también estudié nutrición debido a que nuestra maestra siempre nos decía que la belleza la vamos a obtener de afuera de adentro hacia afuera no de afuera hacia adentro por eso es que ustedes ven que yo hablo de nutrición y hablo de belleza por eso también les enseño a hacer sus cremas sus champús sus toners bueno yo conozco mucho de belleza pero me enfoco mucho en la nutrición debido a que eso es lo que me ha ayudado los ha ayudado a mi esposo y a mí ya que como les he dicho en el pasado yo fui una persona muy enferma fui una persona persona que fui diagnosticada con leucemia con el mal del Parkinson con artritis porque lo heredé de mi madrecita pero he mirado como la nutrición y los suplementos que hay maravillosos me la ayuda de Dios principalmente que me ha ayudado para sentirme bien porque las enfermedades las tengo controladas por si me descuido me empiezo a sentir mal pero yo puedo comprobar y puedo saber que son las cosas que nos dañan y cuáles son las que nos benefician por eso decidí compartirlas con ustedes estos videos en el pasado mis amigos yo daba pláticas de nutrición llegué a ir a otros estados para dar pláticas pero ya ya no ya no voy sino que decidí hacer estos videos para que otras personas de todo el mundo se puedan beneficiar porque en todo el mundo hay personas enfermas con diferentes necesidades por eso es que en mis videos ustedes van a ver que yo hablo de diferentes temas porque yo sé que hay personas que necesitan ayuda tal vez de en su matrimonio con sus hijos bueno hay muchas cosas que hay muchas necesidades que las personas tienen y por eso es que yo decidí compartir estos videos para que puedan beneficiarse y me da mucho gusto cuando leo comentarios de personas que me dicen que mis videos les han beneficiado que han obtenido resultados de los suplementos de los suplementos de los licuados que yo comparto que les ha beneficiado para su salud eso es algo que me satisface y me da mucha alegría saber que les benefician mis videos amigos por eso les agradezco amigos a todos en todas partes del mundo les mando un abrazo a todos mis amigos a todos los que miran mis videos a todos los que les dan like a todos los que los comparten y a todos también a los que den comentarios negativos negativos yo no me enojo ustedes son muy libres de comentar y expresarse lo que ustedes quieran yo les deseo que Dios los bendiga en cualquier parte del mundo que estén y recuerden amigos yo voy a seguir subiendo videos con la ayuda de Dios y todavía hay más les voy a seguir hablando de diferentes temas y siempre recuerden mis amigos lo que les digo nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo hasta el próximo video